Una mañana de integración deportiva fue la mejor forma que la empresa Claro encontró para compartir con los niños becados de su campaña Gol para Educar. En este torneo los niños no solo pudieron demostrar sus habilidades, sino también aprender del seleccionado Juan Casares. Claro homenajeó a los niños becados de las escuelas de la Fundación Fe y Alegría que son parte de la campaña Gol para Educar, en la que se entregan 10 becas de estudio por cada gol de la selección. En esta ocasión hemos preparado una gran fiesta en la que hay muchas sorpresas, pero sobre todo hay un momento de compañerismo y trabajo en equipo entre los chicos que van a disputar un mini torneo de fútbol. Niños y niñas fueron parte de este torneo, que tenía como fin regalarles un momento diferente, compartiendo incluso con el seleccionado Juan Casares. La verdad me siento homenajeado de poder participar con ellos, de poder formar parte del equipo de Claro, de voluntariado de manos a la obra, y bueno, tratando de dar un granito de arena cuando se pueda. Cada una de estas experiencias aportan para el crecimiento que Claro mantiene día a día a nivel social.